La Honda Lupe dice... Agarra la Honda Lupe, estaba tan solita pero no lo supe De haberme imaginado me hubiera gustado Porque tú me gustabas y te echó un montón Agarra la Honda Lupe, quería subir contigo pero ya lo ocupe De haberme imaginado me hubiera gustado Llevarte apretadita y en el autos Caramba que lento andaba cuando te veía venir pa' acá Cada vez que te miraba, coqueta en la terminal, mamá Estabas tan re bonita, que cara más chiquitita Ni que Dios permite, que me echa me fiega y me lo jodió a tu mamita Me echa un beso pero nunca me aventé Estabas tan re preciosa, como luna, como rosa Pero no sabía ni siquiera imaginaba que tú peores nada Se enojó mucho contigo porque te gusté Agarra la Honda Lupe, estaba tan bonita Pero ya lo supe De haberme imaginado me hubiera gustado Llevarte apretadita y en el autos Agarra la Honda Lupe, estaba tan bonita Pero ya lo supe De haberme imaginado me hubiera gustado Porque tú me gustabas y te echamos un montón Caramba que lento andaba cuando te veía venir pa' acá Cada vez que te miraba, coqueta en la terminal, mamá Estabas tan re bonita, que cara más chiquitita Y Dios permite, que me parezca y me paro porque tu mamita Me echa un beso pero nunca me aventé Estabas tan re preciosa, como luna, como rosa Pero no sabía ni siquiera imaginaba que tú peores nada Se enojó mucho contigo porque te gusté Agarra la Honda Lupe, estaba tan bonita Pero ya lo supe De haberme imaginado me hubiera gustado Llevarte apretadita y en el autobús Agarra la Honda Lupe, estaba tan bonita Pero ya lo supe De haberme imaginado me hubiera gustado Porque tú me gustabas y te echas un montón Agarra la Honda Agarra la Honda Lupe, está más tan bonita Pero ya lo supe De haberme imaginado me hubiera gustado Llevarte apretadita y en el autobús Agarra la Honda Agarra la Honda Lupe, estaba tan bonita Pero no lo supe De haberme imaginado me hubiera gustado Porque tú me gustabas y te echas un montón Esto es para todos los dones de la banda ¡Adiós!